Bienvenidos a su canal, soy Fátima Ramírez, gracias por acompañarnos. Si le gusta la información, este es su canal. Suscríbanse, arrancamos con la información del día. Hace unos días le dieron con toda la teporocha de Margarita Zavala, por según ella, andar hablando de la reforma eléctrica. Ahora les ponen su estate quieto a la oposición en el Congreso de la Unión por estar desinformando con el tema de los medicamentos, el supuesto desabasto en el insabi y el mal sector de salud. De eso vamos a estar hablando porque incluso le dicen mentirosa. El secretario de Salud le dijo mentirosa a Xochitl Galvez, ahí en su carota. Y por otra parte, los gaseros, los comisionistas que estaban haciendo este zafarrancho, se dan para abajo y no pueden con la corta transformación y señalan que van a parar con este zafarrancho, con los paros por el bien de los mexicanos. Arrancamos con esta información porque es tan duro y dale con el tema de los medicamentos y también con la reforma eléctrica. El sector salud mexicano más cerca de Irak que de Dinamarca. Esa es la información que están difundiendo en los medios tradicionales. Senadora del PRI Silvana Beltrones. Beltrones, para acabarla. Cuestiona al secretario de Salud Jorge Alcocer y afirma que es absurdo que no se vacune a menores entre 12 y 18 años de edad. Recordemos que la oposición está impulsando estos amparos para obligar a la corta transformación cuando no hay un sustento científico para vacunar y quitar estas vacunas para presionar el pescuesto. Se afrentan senadores panistas y morenistas por desabasto de medicamentos. La panista Márquez exigió la renuncia del secretario de Salud de los titulares del Insabi y del IMSS, Juan Antonio Ferrer y Zoe Robledo. Recloremos también que se van en contra de Hugo López-Gatell porque según las encuestas en la Ciudad de México son candidatos para la gubernatura. Vamos a escuchar. Respetuosamente exhortar al gobierno federal a trabajar. Senador, usted dice este gobierno se asume como gobierno. Qué mal, qué lamentable su situación porque aquí somos el legislativo. Me va a pasar usted su teléfono porque le voy a mandar todas y cada una de las peticiones que me lleguen a nivel nacional de desabasto. Pues ahí lo tienen, señalando siempre como siempre mentiras, se agarran de que son mujeres para ser groseras con los secretarios de Estado. Incluso eso chingal de señales estábamos mejor cuando según ustedes estábamos peor en materia de salud. Alarmante. Y no me voy a meter en asuntos políticos ni al debate de si se llama seguro popular o se llama insabi. Eso es lo de menos. Lo peor es que de acuerdo con datos del Coneval, hay cerca de 16 millones de mexicanas y mexicanos que dejaron de tener acceso a los servicios de salud. Tan solo de 2018 a 2020. Pues ya las tienen dándose grasa con este tema, incluso Nariz Roja, que es de las asociaciones civiles que recibía estos privilegios, este negociazo, las contrataciones que firmaron incluso con Enrique Alfaro para ayudar a los niños con cáncer. 50% de desabasto en sus nuevas y retorcidas cifras versus insabi. Pero la realidad es otra. No llegan a los pacientes en su trazabilidad. Es un desastre. No saben dónde están sus compras, según ellos. Pero ¿qué les dijeron al coser? Que les pusieron su estate keto. Y también el director del Insabi. El doctor Alcocer le mete un estate quieto a Xochitl Galvez y de paso le explica por qué, según Coneval, hay personas no cubiertas por servicios de salud. Tómala. Y en particular, todo lo de los medicamentos y lo que motivó su derecho de expresar mentiras, que sea el maestro. Sí, sí. Tómala. Tómala. Le responda. Pero yo sí quisiera precisar, senadora Galvez, con mucho gusto. Lo advertí yo, porque por ahí me gustan los números, que iba a haber este aumento del indicador de carencia por acceso a servicios de salud. Sí lo hubo. Y tengo gente no solo conocida, sino de amistad con Coneval. Y ellos también estaban de acuerdo. Ella, porque es una de las integrantes, de que este indicador estaba un poco difícil. ¿Y por qué? Porque se considera, y se consideró inclusive ahí, la afiliación institucional a servicios públicos o privados como medida de acceso. Y por lo tanto, ahí se deriva la dificultad. Y aunque usted lo dijo muy claramente, a mí me vale, ya sabe qué, que sea el Seguro Popular o el Insabi. Hay que resolver. Estoy de acuerdo. Pero eso sí, ahí, y avalado también por la acción directa del INEGI, hizo que estas cifras cambiaran porque no estaba la pregunta completa de esta variable. Dice, ¿actualmente se encuentra usted afiliado o inscrito al Seguro Popular? Y el sí o no se tomó para los resultados. Sin embargo, no se metió otra de las instituciones, pues porque todavía no se conocía, tal vez, o no se le dio importancia. Y entonces, en la palabra o la explicación podría haber sido faltante a no conocer al Insabi. Y lo tomo como una deficiencia que ya se está resolviendo, inclusive con una cartilla que identifique al usuario y a la responsabilidad. No solo es usuario, sino la responsabilidad del Insabi en todo esto. Y que para el próximo censo o cuantificación de accesos a la salud pudiera esto darnos o... Pues ahí lo tienen, familiar. Resulta que el PRIANRED señala que le importa el sector salud cuando todo el dinero se desviaba. No construían hospitales, obras a sobreprecio, triple precio. Y también, ¿no?, que nos quitaban y hacían negocio con los medicamentos. El director del Insabi aseguró que encontraron 324 obras abandonadas en materia de salud en las 32 entidades. Y también revela que en algunas entidades se roban medicamentos entregados por el gobierno federal y luego los comercializan. Lo lamento de ser así, se los roban y comercializan en farmacias. Destacó que han comprado el 96% de los medicamentos. Ahí está, ¿no?, a los gobernadores que tanto defienden. Tenemos importantes avances, donde encontramos abandonadas 324 obras en los 32 estados de la República. Repito, 324 obras abandonadas en las 32 entidades de la República. Miren, el trabajo hecho con las 32 entidades federativas impactan positivamente en las oportunidades de acceso a los servicios y la cobertura médica de la población. En 2020 entregamos nuevos, no estoy hablando de rehabilitación y mantenimiento, 23 centros de salud y 18 hospitales para un total de 41 establecimientos nuevos en el 2020. En 2021 entregamos 16 centros de salud, un hospital y una unidad de apoyo médico para un total de 18 establecimientos de salud. Es decir, 59 establecimientos de salud entregados entre 2020 y 2021. destacan por su importancia estratégica y la magnitud de sus obras los hospitales que hicimos en Querétaro, dos en Michoacán, tres en Sinaloa, en Sonora, en Durango, en Quintana Roo, en Oaxaca, en Veracruz, en Ciudad de México, en Ciudad de México, dos, Hidalgo, tres y Tlaxcala, con más de 3200 camas. En dos años, con el apoyo de todos, hemos puesto al servicio de la gente más de 3200 camas que ha servido para ayudar durante esta pandemia. Ahí lo tiene familia la carota de Xochitl Galvez que no sabe ni dónde esconderse porque son buenos para criticar, pero ni siquiera están informados lo que se está haciendo con la Cuarta Transformación y qué casualidad que los medios tradicionales ni son buenos para criticar las obras porque prefieren que la gente ni se entere que se están construyendo estas clínicas, los hospitales. Y lo mismo pasa con los cuarteles de la Guardia Nacional, con los bancos Bienestar y con lo que hace la Secretaría, la Sedat, donde estaba Rosario Robles y desviaban el recurso. Porque ahora con la Cuarta Transformación tenemos canchas deportivas, tenemos parques para los adolescentes, incluso escuelas y mercados y callados. Con este tema y con todo lo que se hace, la gente sabe y las comunidades que son beneficiadas y ya saben, es que viene de la Cuarta Transformación y por eso no pueden, por eso tienen miedo con la revocación de mandato. Pues ahí está familia, el calladón de boca, que ya es merecido, se lo tienen los panistas y los pristas. Si les gustó la información, ya lo saben, suscríbanse a su canal. Soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!